Un país enclavado en la cordillera del Himalaya, donde la felicidad es más importante que el producto interno bruto, la televisión llegó hace menos de una década y fumar es prohibido pero practicado. Aquí la religión predominante es el budismo, tienen su propia lengua y son muy cuidadosos con los turistas que entran al país, a pesar de que esa industria es una importante fuente de ingresos. Así es Bután, un reinado de poco más de medio millón de personas que en simbiosis con Costa Rica sacan provecho del programa de cooperación Sur-Sur, patrocinado por Holanda y que financia proyectos conjuntos. Bután y Costa Rica trabajan en turismo sostenible, uso eficiente de la energía, conservación de la biodiversidad y equidad de género. Sí, porque uno podría decir Bután, Costa Rica, en primer lugar está exactamente del otro lado del mundo, entonces si hacemos un hueco no llegamos a China, sino llegamos a Bután, ¿verdad? Lo otro es que también sucede que, bueno, uno podría decir tenemos cultura diferente, religión diferente, idioma diferente y podemos hacer la lista de todo lo que tenemos diferente, pero cuando uno ve un poquito más allá se da cuenta de que no es sólo lo que tenemos diferente, sino la gran cantidad de coincidencias que tenemos. Resulta ser que tenemos un enfoque de turismo sostenible sumamente similar. El programa de cooperación Sur-Sur financia 32 proyectos que también involucran a Benin, un país africano que completa el triángulo financiado por Holanda. La cooperación Sur-Sur tiene ahora 15 años y se ha elaborado en el sentido que pensamos. Hay cooperación sobre todo en la sostenibilidad, en protección de naturaleza y también en centros como este de acopio de basura. Hay la concientización de la gente que tiene que mantener limpio su propio país. En el caso de Bután se desarrollan proyectos de cultivo de hongos, reciclaje y artesanías, que en muchos casos benefician a personas de escasos recursos que tienen la opción de continuar trabajando en ellos para ganarse la vida. Bután es un país pequeño en los Himalayas, entre China e India, y tiene medio millón de personas, pero estamos entre dos gigantes con mucha población al norte y al sur. Uno de los principales productos que exportamos es la hidroelectricidad, pero el turismo también es muy importante. A pesar de eso, creo que predominantemente Bután es una sociedad cultural, no tenemos muchos recursos financieros o naturales y somos un país pequeño, y por eso nuestra identidad nacional es muy fuerte. Los butaneses tienen su propia lengua, el sonja, y la religión budista juega un papel protagónico en la sociedad. Estas edificaciones se conocen como son templos sagrados donde no se puede ingresar con cámaras. Las creencias hacen que en este país nadie mate animales, ni siquiera insectos. En Bután, el deporte nacional es la arquería. Cuando un equipo logra dar en el blanco, los hombres hacen un baile muy particular. Bután es el único país en el mundo que mide el bienestar de su población gracias al índice de felicidad nacional bruta. El mundo quiere ser feliz. Comúnmente nos preocupamos por la tendencia mundial y siempre buscamos poner más énfasis en el desarrollo económico. E ignoramos la necesidad de felicidad. Creo que para nosotros significa un balance entre el desarrollo económico con el progreso espiritual para mantener la armonía. La decisión de medir la felicidad fue del rey, cuya imagen está en las casas, los locales comerciales y en el aeropuerto de paro. Donde llega la mayoría de los vuelos internacionales. En Bután hay un primer ministro, pero el máximo jerarca del país es un rey que tiene tan solo 27 años, que heredó la corona de su padre y que es altamente respetado por todos los butaneses. Otra de las tradiciones en Bután es comer doma, la unión de una hoja y una mezcla de lima que se une a esta nuez y uno de los efectos que provoca es un leve mareo para quien lo come por primera vez. En los lugareños es en algunos casos, más que una tradición, un vicio. Durante muchos años los butaneses han ingerido doma, cuyo precio apenas supera los 100 colones en cualquier pulpería local. En Bután afirman que aquí se construye el Buda más grande del mundo, que se puede ver desde distintas partes de la capital y estará listo a finales del 2010. Bután y Costa Rica, dos países en continentes diferentes y alejados, pero que se unen gracias a la cooperación internacional y el empuje de pequeños empresarios que quieren aprender y salir adelante.